Si existe un lugar donde los caballos juegan un papel fundamental, es el Centro Integral Ecuestra del Capricho. Ubicado en la Junta Auxiliaria de Guadalupe, Tecola, este lugar aparte de recreativo ayuda en el beneficio de personas, siendo los caballos quienes juegan un papel importante. Hace ya cuatro años iniciamos este sueño que hoy en día ya es una realidad, con un objetivo, con un propósito noble, que es compartir con las personas lo mucho que Dios nos ha dado para apoyarles y servirles a quien lo necesite. Y es que los caballos tienen ese privilegio de acoplarse con los humanos, por lo que diversas disciplinas se pueden aprender en este sitio. La equinoterapia es una de ellas, la cual ayuda a niños en su desarrollo diario. Nos ayuda a que los niños fortalezcan lo que es miembros inferiores, los músculos, las articulaciones, también nos ayuda a la movilidad, también los ligamentos, a lo que es el fortalecimiento y también aquí con estos maravillosos ejemplares, son como terapeutas en cuatro patas. Botar a caballo no es nada sencillo, se necesita preparación y disciplina, por lo que en este centro integral aquí es donde les enseñan. Es complejo, es muy complejo, lleva una serie de pasos que debemos de seguir. Normalmente nosotros al momento de que una persona llega aquí al rancho, lo calificamos en cinco niveles, cinco niveles de acuerdo a la capacidad o a la experiencia que tenga cada jinete. En este lugar existen hasta el momento diez caballos, los cuales son alimentados, se les da todos los cuidados y además conviven con pequeños y grandes. Lo curioso de este lugar es que sirve también como pensión para quienes tienen caballos y no pueden darles un espacio digno. En este centro integral apachamos a los caballos, los consentimos, los caballerangos todos los días los cepillan, les limpian los cascos, les damos de comida pastura, avena, alfalfa, grano y los sacamos a los corrales para que ellos puedan tener una calidad de vida interesante todos los días. Este centro está abierto de jueves a domingo, por lo que si quiere descubrir y ofrendar su amor por los caballos, este es el lugar correcto. Venir aquí es un tema muy cómodo, es un tema de relajación, es un tema de liberación, es un tema de comodidad, la verdad es que salir a montar a caballo es liberar el estrés que tienes, es estar con tu mejor amigo conviviendo, pasando tiempos increíbles, lo cual te hace muy bien para tu salud. Con imágenes de Enrique González, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.